Un estreno para el que el equipo que dirige Toña Is se esfuerza en cada sesión preparatoria. Ante Portugal, España comienza un camino que espera llevarle hasta la fase final del Campeonato de Europa de la Categoría, que se disputará el próximo mes de mayo en la República Checa. Para ello, deberán superar a las Lusas, a Islandia y a Suecia en la Ronda Élite, que está a menos de 24 horas de dar comienzo. Las primeras selecciones clasificadas de cada uno de los seis grupos que componen estos mini-torneos pasarán directamente a la fase final, acompañados de la anfitriona Chequia y la mejor segunda. Un nuevo y apasionante reto para las vigentes subcampeonas continentales, que se forja en cada entrenamiento, en cada parada y en cada gol. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina